Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Nancy A Ella es de Ucrania, tiene redes sociales, tiene su cuenta de Instagram En su cuenta de Instagram tiene 526 mil seguidores También tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter tiene 202 mil seguidores actualmente Según lo que pude investigar, ella empezó a trabajar como actriz o modelo desde el año 2014 Y desde ahí hasta la actualidad viene trabajando, interpretando muchísimos papeles, personajes En la apariencia el color de sus ojos es azul, el color de su pelo es rubio La altura mide un metro con 65 centímetros, pesa 65 kilos Tiene algunos tatuajes y no tiene piercing según lo que pude investigar Y el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello rubio, lacio, largo, con un rostro bastante bonito y una figura delgada pero bonita No sabemos cuánto tiempo más vaya a continuar esta actriz en el tema de la actuación Así que le deseamos lo mejor de los éxitos, esperemos le vaya súper bien En todo el tiempo, en todos los años que continúe actuando Ha venido trabajando para algunas empresas bastante populares, conocidas Y todo eso le ha ayudado a ganar más seguidores, hacerse más conocida, darse a conocer A que la gente o los seguidores puedan saber de ella, de su trabajo Esperemos le vaya súper bien Si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos Puedes suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones Y también puedes apoyarme dejando un like Para así motivarme a seguir subiendo contenido a este canal Nos vemos en el próximo video con más reseñas ¡Suscríbete al canal!